La enfermedad, la epidemia que tenemos aquí en el país es al menos lo que se percibe como delincuencia. Escuchábamos hace un momento, como nos decía nuestra compañera Ana Paula González, de algunos intercambios de disparos y también de las quejas de la población por lo que se considera una ola de atracos. Nuestros compañeros han salido a las calles porque además cada lunes, como hoy a las 10 de la mañana, el presidente de la República encabezará la reunión semanal de los equipos de seguridad, de todo el gabinete de seguridad y nos darán seguramente estadísticas de cómo sigue bajando la tasa de homicidios. Cuando comenzó el gobierno, si mal no recuerdo, había una tasa de homicidios de 13, 13 muertos por cada 100 mil habitantes. Ahora, de acuerdo con las autoridades, es de 9 por cada 100 mil habitantes. Está muy bien, pero lo que no está bien es que todos los días vemos homicidios, todos los días, cada semana estamos viendo intercambios de disparos en donde caen abatidos presuntos delincuentes y sobre todo, cada vez que salimos a las calles nos encontramos con gente que nos habla de asaltos, de robos a tiendas, muy especialmente a tiendas de celulares. También vimos, por ejemplo, el viernes un asalto a un carwash en Santiago, además de los asaltos a bancos que ha habido. Así que estas estadísticas no coinciden mucho con la percepción de la población. Vamos a escuchar lo que nos han dicho en las calles. Es por eso, tengo que tener, porque yo tengo un tallercito ahí, tengo que trancar, todo mi vida y trancar, güey. Los polituros hacen un buen trabajo, realmente, pero de seguridad no hay ninguna. Instituto, cancha, incentivado, da incentivo, porque ellos no tienen incentivo. El incentivo de ellos es, oír música, sin más drogas. Hay que tener más precaución, si yo ando en la calle y uno anda inseguro, porque es que es demasiada delincuencia. Se nota un poco de mejoría, más control con los delincuentes, está un poco mejor la cosa, pero siempre hay su problemita. En todo caso, hay una aparente orden no escrita o autorización no escrita a la policía para que le den para abajo, como se dice, de manera popular a determinados delincuentes. Es decir, así como tenemos la percepción de un aumento de la delincuencia, también tenemos una percepción que es contabilizada, porque eso sí se lleva un registro de la cantidad de delincuentes o supuestos delincuentes que han muerto a manos de la policía en supuestos intercambios de disparos, que pudiéramos decirle tiroteo, porque la gente no se intercambia disparos. Tírame tú y tírame tú aquí. Vimos ya recientemente incluso el caso del agente del DICRIM que fue muerto en la zona de la Ciénaga cuando intentaba comprar un aparato, un juego electrónico, y entonces la reacción de los agentes del DICRIM no se hizo esperar. Hay dos muertos de esos que pudieron estar involucrados en ese crimen, y hay otros dos que están presos en proceso de medida de coerción que posiblemente, muy posiblemente, y escuchen lo que se lo estoy diciendo, no salgan vivos de la cárcel o no terminen de cumplir penas, porque también existe ese código de que el que mata policías puede ser que termine seguramente muerto. Está el caso también de la aclaración que hizo la policía en torno a un tiroteo que se hizo viral porque hubo filmaciones, videos que circularon, que fue el caso en Santiago de un vehículo marca BMW que fue robado, y que la policía ante la alerta y la denuncia, pues entonces le dio seguimiento a esto, y se ve ahí, pueden ver las imágenes donde lograron interceptar el vehículo, pero cuando el vehículo, el individuo que ve en el vehículo intentó huir, pues entonces la policía le entró a tiros, principalmente en el área de los neumáticos, así pudo recuperar el vehículo y recuperar algunas de las prendas que le habrían sido sustraídas al propietario del vehículo, eso fue en el sector La Otra Banda de Santiago, donde, dicho sea de paso, en esa provincia la delincuencia también ha ido en aumento, de acuerdo con los reportes que vemos de noticias todos los días. Claro, sí, Santiago tiene problemas serios de delincuencia, y hablábamos aquí la semana pasada, por ejemplo, con la diputada Magda Rodríguez de esa provincia, y él nos dice, bueno, también tiene que ver un poco el narcotráfico, esta confluencia de ricos muy ricos, una zona urbana muy rica, rodeada de zonas marginales, y Santiago está creciendo de esa manera muy desordenada. Nos vamos a ir a la semana pasada.